El presidente valenciano Shimo Puig discutió este lunes con las autoridades de la ciudad china de Tianjin las posibilidades de cooperación en el comercio marítimo y los deportes, dentro del objetivo de su gobierno de potenciar la presencia de esta comunidad en el gigante asiático. Puig visitó en esta ciudad el puerto uno de los diez mayores del mundo y que en diciembre pasado firmó un acuerdo de cooperación con el de Valencia y el complejo deportivo de Tuambo, gestionado por una empresa valenciana. A través de esta visita también lo que se quiere es cimentar un acuerdo para cooperar tecnológicamente y en todos los ámbitos posibles para mayormente conseguir un tráfico más intenso. Esta visita quiere, entre otros objetivos, abrir la vía para aumentar aún más la presencia del puerto valenciano en los intercambios bilaterales, donde las exportaciones españolas al gigante asiático han marcado varios años de récords consecutivos. En el plano deportivo Puig visitó el complejo de Tuambo, en las afueras de la ciudad, donde la empresa valenciana Spanish Soccer Institute desarrolla un proyecto de formación de técnicos en fútbol, el deporte más popular en el mundo y en el que China se ha propuesto destacar a nivel internacional. Además, la comunidad valenciana espera culminar el proceso de hermanamiento con Tianjin, que según el presidente se plasmará probablemente durante el festival que la ciudad china celebrará en otoño con manifestaciones culturales de las regiones con las que se ha hermanado.